Primero, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir a la inauguración de la Biblioteca Digital de Luján. Hoy tenemos un día de sol. Hagámoslo rápido antes de que caiga alguna gota después del frustrado lunes pasado que esto estaba todo inundado, así que la verdad que hubiese sido imposible poder hacerlo. Para abrir este momento voy a invitar a Alejandra, que es nuestra directora nacional, a comenzar con las palabras de bienvenida. Gracias, Eli. Bueno, tal cual. Acá estamos muy agradecidos por que nos acompañen en el día de hoy las mamás, los nenes, las mamás comunitarias, nuestros partners de HBC, todo el equipo, porque en un desarrollo como este, cuando nosotros pensábamos en tener bibliotecas digitales en las aldeas de todo el país. Esta es la última inauguración, la última biblioteca que estamos inaugurando. Ya pasamos por Córdoba, donde nos acompañó Valeria, pasamos por Mar del Plata, la semana pasada Uberá y finalmente cerramos aquí inaugurando la Biblioteca Digital en Luján. Realmente para poder lograr este proyecto, que pensamos hace ya casi dos años, ¿no, Georgina? Empezamos a pensar con Georgina y Pablito y la gente de programas, la posibilidad de tener en cada uno de los centros de acogimiento familiar una biblioteca digital que pudiera ayudar a potenciar el desarrollo de capacidades de los niños desde pequeños para que cuando son jóvenes tengan mayores competencias para poder salir al mercado laboral. Realmente esa es una preocupación constante que tiene aldeas infantiles. Ustedes saben que la consecución del primer empleo en nuestro país es realmente un hecho bastante conflictivo para los jóvenes y que hay pocas posibilidades y que hoy en día cada vez más necesitan mayores competencias para poder conseguir el primer empleo. ¿Alguien estamos? ¿Alguien estamos? Vengan, vengan. Bueno, dale. Si los dejamos que... Este es todo un momento. Todo un momento. Uno abre la puerta, esta... Sí, dale, dale, pónenlo, dale. Ahora que se hacen. Nosotros... ¡Está bueno! 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 ¡Está bueno!